La Asociación de la Colonia Colombiana en Francia, ASOCOL, presenta la Fiesta Nacional de Colombia. Este dieciséis de julio, vuelve a París, la celebración latina más grande de París. Sábado, dieciséis de julio, dos mil veintidós, en Estadio La Moet, la Fiesta Nacional de Colombia. Desde las once hasta las veintidós horas, ven y disfruta de todo un día de celebraciones, con danzas, calentura negra, estampas del Perú, mi folclor, danza México, Francia y Barahona, y su grupo Cali Sabor. Cantantes, Marta Rojas, Elin y Heap Black Rose, Ronceros, De López, Ricardo Delgado, Samuel Ayala y sus mariachis. Además, orquestas, tumba y tambor, Daniel Gómez y su fuerza latina. DJs, El Coco de la Salsa, DJ Diana, DJ Jair de Cali, y DJ Nelson. Presentan, Roberto Burgos y Germán Discoa. Fiesta Nacional de Colombia, París, dos mil veintidós, disfruta con nosotros de la celebración latina más grande de París. Fiesta Nacional de Colombia, gastronomía, actividades para niños, souvenirs y mucho más. Por la construcción de una paz estable y duradera, Fiesta Nacional de Colombia, dieciséis de julio. En Estadio La Muelle, sesenta, Boulevard Lanz, París, setenta y cinco cero dieciséis. Entrada y colaboración a gastos, cinco euros, niños, gratis hasta doce años. Organiza la Asociación de la Colonia Colombiana en Francia, con colaboración de Money Trans y RTD Internacional. Organiza la Asociación de la Colonia, con colaboración de Money Trans y RTD Internacional.